Si lo quieres, tú lo serás, una del club Wings, tu mano con la mía, más fuerza nos dará una mirada y venceremos juntas Wings, la sonrisa encontrarás, que en la luz nos dará solo un gesto y volar de nuevo Si lo quieres, tú lo serás, una del club Noche mágica, se ilumina el cielo entre estrellas, mi reto podrá comenzar sobre una nube, vuelo en el tiempo con juegos y fantasía, doy color a mi vida por el cielo mis alas Wings, nuevas hadas somos ti una amiga tú serás, una vida la venceremos juntas Wings, la sonrisa encontrarás, que en la luz nos dará solo un gesto y volar de nuevo Wings, mágica tú por estrellas tú vas un rayo de luz, un fuego bajo el signo de Wings Las, las chicas del Wings Club Amigas, un solo corazón que late somos Wings Un abrazo mágico del Wings Club Las, las chicas del Wings Club Unidas por el mismo destino Unidas por el mismo destino Somos Wings Fantásticas Las, las chicas del Wings Club Amigas, un solo corazón que late Somos Wings Un abrazo mágico del Wings Club Hoy no me apetece quitarme con las alas cerradas Hoy no me apetece ir a divertirme hacer de las vías con mis amigas por la ciudad Y no quedarnos aquí Mágica tú En mi corazón estás Cuando tú volverás al cielo azul Hada serás Y el secreto entenderás Y sabrás donde nace el sueño que tienes Y finalmente sabrás todo de ti Mágica Blue Yo te estoy buscando Oh, oh, oh Dame una señal Ahora sí Estás pensando En mí Un abrazo mágico Mágica seré Oh, oh Amiga te encontraré Sensación dentro de mí No es un sueño Es realidad Solo el tiempo contra mí Corre lo más que puedas Con coraje afrontaré El nuevo reto que me esperará Y mágica yo seré Lo he decidido Yo me voy Esta historia Ha sido un sueño para mí Aquí dejaré mi alma Tú no serás No lloraré Lejos de aquí Pensando en tu mirar Lejos estás De mis deseos De mis deseos Ahora que necesito tenerte Basta un momento Para anhelarte Te necesito Y tú serás El faro Que alumbra Mi negra noche Cuando estés sola En las tinieblas En las tinieblas Te necesito De mis deseos Te necesito Gracias por ver el video.